Recuperamos al Real Betis con este top 5 de delanteros históricos del equipo verde y blanco. Parte 2. Quinta posición para Cedric Maguati, que tuvo que abonar 1,20€ para poder desvincularse del Numancia y fichar por el Betis. Cuarto lugar para Leandro Damião. Jugó muy poco, pero lo suficiente para demostrar que se le había olvidado llevarse a Sevilla el botón de marcar gol. Tercer puesto para Gesé Rodríguez. Vaya carrera random la del bichito, que opositaba para ser el sucesor de CR7. Su paso por Heliópolis, eso sí, le sirvió para hacerle un tanto al Real Madrid. Medalla de plata para Manuel Jesús Vázquez Florido. Chuli, que marcaba goles a pares con el recreo, con el Betis no. Y en el top 1, procedente del guachipato chileno, quizás el último lugar donde rindió en condiciones, el uruguayo Brian Rodríguez. ¿Quién crees que falta en este top? Volvemos al Betis para homenajear el adiós de Joaquín con este top 5 de centrocampistas históricos del equipo verde y blanco. Parte 2. Quinta posición para Mehmet Aurelio, fichaje random que no cuajó. Después de reventarse las rodillas, se fue a Turquía a jugar con Guti. Cuarto lugar para Petros. El brasileño le ponía muchas ganas, demasiadas quizás, era de cartulina fácil. Tercer puesto para Didier Digat. Llegó gratis y aún así no podría decirse que fue un buen negocio. Medalla de plata para Xavi Torres, condenado por amaño de partidos. Le pagaron para que se dejase ganar, aunque ya era complicado jugar a propósito peor de lo que ya jugaba. Y en el top 1, el holandés de Chiclana. Rafael va de bar en bar. Vaya tío. ¿Quién crees que falta en este top? De vuelta con el Real Betis con este top 5 de laterales históricos del equipo verde y blanco. Parte 2. Quinta posición para Didac Vila. Se las prometía muy felices cuando fichó por el Milan. Se comió los mocos con los rossoneri y tampoco tuvo una carrera muy exitosa en nuestra liga. Cuarto lugar para Carlas Domingo Pladevain. ¡Mingo! ¡Qué míticos, Mingo y su melena! Tercer puesto para Dusko Tosic. El serbio fue uno de los peores fichajes históricos de la entidad bética. De hecho, en foros verde y blancos, llegó a entregarse el trofeo Dusko Tosic a jugadores con cualidades suficientes para salir en nuestros tops. Medalla de plata para Paolo Castellini. Buen cromo el que dejó el italiano en su paso por la liga, donde estuvo más tiempo en la enfermería que en el terreno de juego. Y en el top 1, ojo con este, tiene un reportaje en marca donde dice que es un enamorado de la liga y el tiki-taka. Además de que fue capaz de parar a Gareth Bale. ¿Quién crees que falta en este top? Por petición popular, volvemos al Betis con este top 5 de centrales históricos del equipo verde y blanco. Parte 2. Quinta posición para Aline Tosca. Segundo central rumano que se vestía de bético tras Filippescu. Creo que salió todavía peor. Cuarto lugar para Amro Tarek. Tras una no convocatoria de Pepe Mel, tuiteó que, a veces en la vida, se conoce gente estúpida. Tercer puesto para Antonio Amaya. Otro de los condenados junto a Xavi Torres por los amaños del caso Sasuna. Medalla de plata para Jordi Amaz. Príncipe heredero de Siau. Indonesia. Contratamiento de Alteza Real. Parece que la poca sangre que tenía era azul. Y en el top 1, incluso más coladero que el príncipe, histórico Jordi Figueras. ¿Quién crees que falta en este top? Y regresamos al Real Betis Balompié con este top 5 de porteros históricos del equipo verde y blanco. Parte 2. Quinta posición para Joel Robles. El de Getafe era ese tipo de guardameta que te destrozaba un comunio. Si lo tenía tu rival, tres picas. Si lo tenías tú, un menos dos como una casa. Cuarto lugar para Rony Gaspercic. Madre mía, ¿te acordabas de este mítico? Tercer puesto para Iñaki Goitia. Fue de más a menos en Heliópolis y le acabó quitando el puesto el gran Castro. Parece un actor de vaya semanita, ¿no? Medalla de plata para Dani Jiménez. Es muy curioso que este sea el primer top del portero vigués. Y en el top 1, se lo lleva tras haber defendido la friolera de cero partidos el arco bético. Manu Herrera. ¿Quién crees que falta en este top? ¿Quién crees que falta en este top?